Hay recursos, el dinero es papel, las medidas restrictivas han de desaparecer ante una emergencia de estas y una vez que hayamos corregido la enfermedad que más pronto o más tarde se va a conseguir, lo que no podemos dejar es a la gente depauperada en condiciones peores. No hay motivo para que eso ocurra, porque hay recursos, hay dinero suficiente para que podamos tener esos recursos a disposición de aquellos que puedan perder el empleo de los pequeños y medianos empresarios que van a tener una situación angustiosa habrá que simirles de pagar impuestos, IVA, etc. con donación de deudas, lo que haga falta pero no podemos convertir esta crisis sanitaria en una crisis económica que se lleve por delante más gente que el problema del virus.